bienvenidos a primer contacto y bienvenidos a dark world un título de terror indie obviamente porque este canal es dedicado mayormente a indies con una perspectiva cenital no vista desde arriba y igual que tiene muy buenas críticas así que vamos a darle un vistazo a ver qué tal está y si merece la pena este dark world estamos jugando en su versión para playstation 4 y vamos a probar un poquito el comienzo del inicio del juego no lo he probado nada en esta ocasión no lo probará algo es verdad que algunos juegos que estoy subiendo sí que alguno como habéis visto sí que había jugado y lo traigo para enseñarlo y que quede en el canal pero bueno en los que pueda así y tal los haremos de primeras probando probando aquí para experimentarlo y ver lo que ofrece el juego no como es en este caso hay muchos que tengo ya comprados y simplemente quiero subirlos y que queden en el canal y para que la gente si no los conocía los conozca y pueda tener claras y las ideas de sin comprar un juego bueno no me lo llevas vamos a crear el nuevo perfil vamos a probar este título vamos a ver si vale la pena o no dificultad no normal modo indulgente cuando mueres pierdes parte de tu equipo vale difícil modo implacable tienes un número limitado de vidas después de eso el juego se acaba y pesadilla emocional máximo la muerte es permanente bueno vamos a jugar en el normal contenido individuo a esta opción permite un contenido adicional novedoso pero rompe la inmersión bueno como ya venía por defecto activado lo voy a dejar y ya está así que vamos a jugar jugar hay que mantener lo que bueno pues vamos a ver qué tal está este darwood esquivar pulsa r3 para dar un salto atrás esquivar consume resistencia estás jugando un juego desafiante implacable nadie te va a llevar de la mano respeta el bosque ten paciencia concéntrate hostia pinta pinta muy bien no un juego desafiante mapa para acceder al mapa dar vista alejada para entrar en modo vista alejada mantén r2 y es el gestic derecho para mover el curso veremos a ver qué tal es el control bueno ese tipo de cosillas usar objetos si tienes objetos seleccionando en la barra rápida mantiene 2 y pulsa x para usarlo bueno la primera carga por lo menos es entiendo que será porque la primera carga pero de momento está siendo bastante más larga de lo que podría esperarme no para aún un juego de estas características un indie no sé me parece un tiempo demasiado largo pero bueno vamos a ver si comenzamos bueno bastante larga de la carga prólogo vemos cómo comienza esto veo odio y miedo en sus ojos como si yo fuera responsable de la propagación de la enfermedad vale se ve que ha habido una enfermedad o algo como si yo fuera la causa de toda la miseria que azota esta tierra los dibujos están muy bien son bastante siniestros de hecho esto es bastante no tengo dónde esconderme de ellos ni a dónde huir los bosques nos impiden acceder al mundo exterior bastante siniestro con todos estamos condenados vale aquí ya controlamos al personaje aquí tenemos opciones voy a bajar un poquito la música porque estaba sonando muy fuerte lo voy a dejar creo que así vale patatas a ver si se va menos cómo va a esto examinar x ahora aquí las únicas la única la única cosa comestible que crece en esta tierra todavía me quedan algunas vale las patatas me salía algo de coger con la cruceta o algo así ahora no me sale un destilador de alcohol porque no puedo coger las ahora si ya qué es esto arrastrar no me puedo para arrastrar la porque porque quería arrastrar la mesa buscar píldola lo cojo y es porque me sale ahí comer quiero uno a transferir no quiero comerme de eso a vale transferir aquí vale 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 cuaderno mi viejo cuaderno con el objeto encontrado cuaderno vale supongo que hay que ir apuntando cosas esto sí que me lo ha cogido ya directamente solo notas médicas notas médicas me sé estas notas de memoria no quiero leerlas ahora vale ventana atrincherada desmontar uy un estirador un dispositivo casero para producir alcohol para producir alcohol patata mira ahora me salía lo de las patatas ahí otra vez por qué es que es raro por qué pero por qué me sale a veces mira mira ahí ah no que con esto se ve que cambio con la izquierda cambio a cosas que voy a estar mirando no vale vale vamos a montar los controles cambiar de objeto vale ciclo de efectos en una vida de vista alejada esquivar recargar recargar el t3 en principal más acciones correr saltar también inventario apuntar atacar vale 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 más o menos vamos a abrirnos por aquí no se ve nada eh o sea aquí no puedo esquivar no sé qué dice esquivar pero el generador está casi agotado necesito encontrar una lata llena de gasolina vi un tractor roto al este tal vez pueda encontrar algo de gasolina allí vale tenemos aquí una lámpara buscar mi vieja cámara de zenith mi maletín médico mi viejo inútil maletín médico y fotografía a ver la foto interesante no sé de qué me podría valer esto ahora mismo mi vieja cámara zenith de momento lo voy a dejar ahí porque no no le veo a la utilidad jaula y por qué me he echado un cuadrado son jaulas esta vez están vacías vale un tipo o alguien ahí ah porque me deja buscar vale laboral me da el puerto a ver mejor no abrirla me costó mucho entre hablar lo ahí dentro hostia en sale a ver que qué tiene ahí encerrado este hombre qué tenemos encerrado ahí a ver el contenedor Buscar Cerrado, pero podría abrirlo Con una ganzúa Tenemos algún Aún no tengo ninguna habilidad que utilizar Vale, no sé cómo hacer eso Estoy viendo que no puedo correr Ah, sí, con el círculo Es verdad, que era correr y también saltar ¿No? Pero ¿cómo salta? Zapatos Ahí no hay nada Ventana tinchanada Creo que voy a salir ya afuera ¿Esto qué es? Hostia, pero me da palo No sé, pinta esto peligroso, ¿no? No sé si es buena idea salir Bueno, tenemos que salir, de hecho, por el generador Pero no tengo ningún arma Me gustaría encontrarme un arma Vamos Creo que me dejé la llave en el armario Vale En el armario Ah, que aquí hay otra habitación Vale Solo puedes interactuar con los objetos a tu alcance El alcance de interacción se muestra en el cambio de color de la instrucción Sí, eso lo hemos entendido Notas médicas Que ya se las sabe La dio Mitra La red ha estado en silencio desde hace años Aunque algunas veces me parece oír voces a través de la estática No puedo No puedo hacer nada con ella Mi cama Ah, mira, aquí tenemos cositas Alcohol de estirado Apresuradamente Apenas filtrado Una tabla Cerilla Mi libro médico Llave Y trapo Vale Es que no sé si dejar cosas aquí Porque ahora mismo llevarme Todo Si voy a salir a por recursos Creo que voy a llevar La llave Y Hostia No puedo pasar páginas ni nada Vale Cerilla Alcohol Bueno, no sé si la cerilla me la voy a llevar Creo que me la voy a llevar, eh Ah, tengo catorce Tengo catorce, digo, catorce Alcohol Bueno Tengo bastante hueco, pero Me voy así Me gustaría un arma por eso Pero no veo nada aquí Hostia, hay unos ruidos que Esta puerta Si es mejor no entrar en esa habitación ahora mismo Vale Si yo quiero entrar No me deja, no No quiere Que entre ahí ¿Esto qué es? Ah, una lámpara Interesante, tío Vale, pues vamos a salir al bosque Como veis Tengo Esta mina La barrita esa blanca ahí arriba Tenemos la vida Muy poca por ahora No sé si podremos ir aumentándola algo Aquí que debe ser Vale, hay un mapa Tu posición en mapa no está marcada Cuando descubras una nueva ubicación Se añadirá al mapa La zona en la que te encuentres Se indica en rojo Para no perderte Tienes que aprender a determinar tu posición Relativa A partir de ubicaciones O puntos de referencia descubiertos Hostia Jodido, ¿eh? Me voy a contar un cuadrado junto al objeto Indica que puede realizar más de una acción con él Puse un cuadrado para abrir el menú de acciones Vale, entonces yo haría así Y Puedo usar llave Abierto con la llave Y ahí ya puedo abrir Voy a cerrar Hostia Ese perrillo Perro Es mi perro No creo que lo logre Debería poner fin a su sufrimiento Pues No sé cómo Porque no No tengo armas Veamos qué tiene este hombre de aquí Un gran muñeco humanoide Con la cara tallada Vale, pero no hay nada más Hostia, da mal Da mal rollo Está conseguido Y Y ese misterio que rodea el juego ¿No? De ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¿Qué no? Me mola, me mola De momento me está molando Mi 120 ¿Qué es esto? Antiguamente era todo un lujo Pero se convirtió en un montón de chatarra inútil Cuando el bosque devoló todas las vías de acceso Buscar Vale, pero aquí no me deja hacer nada Busco Ahora Diario de... Es que claro Hay veces que el control es un poco Pozo destruido Cuerda Vale, es porque me puedo mover para allí Por eso no me... Te la llevo la cuerda, obviamente Puedo pasar por aquí detrás Pulsa artículo Y aquí no yo estoy izquierdo En dirección al obstáculo Para saltar Por una ventana o una cerca Vale Pero déjame buscar primero aquí Mira, maderita Y esto que es Clavo Vale, con el redado Transferiríamos todo Eso será más cómodo Porque estoy viendo que cuando Está stackeado Varias cosas Y no hay ninguna manera De que yo me pueda poner aquí Una especie de acceso rápido O algo, imagino No sé No entiendo muy bien aún Lo iremos viendo No sé cómo hacer eso Vale, y... Si me está diciendo algo Que te podía saltar Una ventana y tal Pero Solo lo tenemos tapeado Ventana trincherada Vale, pues si está trincherada No No voy a... Hacer el tonto, ¿no? Hostia, pobre animal, tío Ah, vale Se referirá para esto, ¿no? Porque por aquí no podemos... Sí, efectivamente Una bici por aquí Da muy mal rollo, ¿eh? Me gusta mucho la ambientación Que tiene el juego Vamos a ver Y realmente es que Si os fijáis Tampoco que... Cambio un poco ¿No ves? O sea, ves el escenario Pero no sabes Que ahí está el perro Hasta que no miras Realmente Y como que lo ves, ¿no? En tu ángulo de visión Lo cual... Jodido, ¿eh? Pusa el triángulo Para acceder a tu inventario Recoge la hecha Y colócala En la vara rápida Para equiparla Vale Tendré que recogerla, ¿no? Primero La puso el triángulo Y... Me la equivo, ¿no? Seleccionar Colocar Vale Ya tengo el hacha Para pegar con ella o algo Vale Si carga Vale Es con L2 Con el que pegaría Pero parece que tengo Como que cargarla, ¿eh? Ocupa mucha estamina Hostia Es jodido, ¿eh? O sea Tengo que cargarla Con el... Con el L2 así Y luego darle al R2 Para que golpee Y no hay ningún Tipo de golpe rápido O algo No Vale Si tienes una arma seleccionada En la vara rápida Mantén dos Para montar Y pulsar dos Para atacar Hostia Aquí me lo... Me lo explicaban Un momento Y estoy viendo Que el hacha Se acaba rompiendo algo Estos árboles Están creciendo Demasiado rápido Pronto no podré cortarlos Lo suficientemente rápido Vale Tampa para osos Examinar Tampa de lazo Debo tener cuidado El bosque está lleno De estas cosas ¿Eh? ¿Me la ha podido llevar? Buscar Un hueso No sé para qué Quiere un hueso De vaca muerta Pero... Trampa de lazo La verdad es que No se ve muy bien Ahora que con ojo Sé dónde me estoy metiendo Hostia Es que hasta Me ha metido un sustillo Hasta que apunte Algo en su blog de notas Pinta, pinta Para hacer el mapa Bueno, al momento Esta zona Se ve bastante Lineal Los bosques Han devorado Todos los caminos Que nos conectaban Con el mundo Exterior Nadie puede atravesar Esta espesura Supongo No hay un tutorial O algo así Nos ponen un caminillo ¿Por qué no me sale? Álbol caído Me va marcando Lo que decía Para que tengamos Unas referencias Y sí Muy chulo Lo de los cuervos Ahí La ambientación Está muy bien Vale Entonces ahora estaríamos En esta Esta parte Y si bien Puedo mirar por aquí Algo Aunque no parece Tampoco tengo Ni idea A qué me enfrento O sea Sé que ha dicho Algo de que había Alguna infección Sé que tenemos Algo encerrado En casa No sé el qué O qué la quemada Buscar Mira Tenemos cerillas Tabla Y trampo Me lo llevo todo A ver R2 Vale Pero es Todo Pero el stack No O sea Podríamos hacer así Uno O todo Vale Pero no Que nosotros buscamos En la gasolina Esta parte del bol Que está oscura Debería hacer Una antorcha Vale Presión al tíngulo Para generar tu inventario Y al menos de elaboración A ver Fabricación Antorcha Hostia No tengo No tengo los recursos Necesarios Por no traerme el alcohol Pues Voy a tener que volver Muy a mi pesar Al final sí que me hacía falta Mira todo Vaya Vaya fe Bueno estamos Relativamente estamos cerca Ahora podría acabar con el sufrimiento Del pobre Perro Mira pues es algo que vamos a hacer Porque Está ahí agonizando No Voy a gastar Voy a gastar Pobrecillo eh Hostia esto Pobrecillo Pero es que Pero es que está Estaba agonizando El animal No podía No podía dejarlo Así Vale Alcohol Me llevo una Alcohol No sé si podría Debería aprovechar Y dejar alguna cosa Aquí Puedo transferir A ver Si hago así Lo guardo Ajá Muy bien Tengo aquí un clavo Chatarra metálica Que no sé para qué Quiero de chatarra A ver Lo que ahora Me lo estoy Claro Como me han pedido eso Yo estoy dudando Si Si dejar cosas Pero es que tampoco Tengo mucho inventario Voy a transferir Todo eso Las maderas Las voy a dejar Al momento Me llevo esto Y me llevo otra más De alcohol Por si tuviera Que hacer más antorchas Voy a cerrar La puerta No creo que pase Pero por si Se huele algún Visitante Inesperado No quiero Esa sorpresa Creo que fui por aquí Si Es que tampoco Tiene mucho más Camino Vamos a ver ¿Y qué pasa Si me canso del todo? Bueno Realmente Simplemente Te frena Y ya está Luego se recupera Otra de la barra Bueno Nada tan grave Vale Como que era Y aquí debería Hacerme la antorcha ¿No? Vamos a ver Hostia Ya necesito No me acordaba Que he necesitado Madre mía Vaya Claro es que No lo asocio Porque veo Un tablón Tío Asocio ahí Un tablón Veo Madera A lo mejor A lo mejor Son troncos O algo O un palo Pero claro El dibujo Es Es una tabla Y lo asocio Que Que no va para Obvia la quemadera Que no va para Hacer una antorcha Que va para Tapia Al final Mira Si que me hacía falta Si Esto lo dejaremos Allá en casa Ok Lo voy a hacer ya Necesito la gasolina Vale Entonces Lo fabrico Esto Pero de momento No me Me la tenía que poner En Imagino ¿Dónde está la antorcha? Aquí Seleccionamos Y la ponemos aquí Espera Que He puesto lo que no era Ahí Entonces Bajando Ahora sacaría La antorcha ¿Puedo pegar algo A la antorcha? Si 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 Y aquí No llevaría nada A puños No No podemos pegar Vale Vamos a la zona oscura Ahí estamos Y así ya me pongo esto Y podemos ir viendo un poquito O sea que básicamente es todo bosque Porque es Darkwood Bosque de volado todo Hostia Aquí ya Comunicación Vale Casa bandana Estoy aquí Una casa Hostia Aquí puede haber cositas Esto que es Es que no se ve muy bien ¿Tiene barrigada y todo esto? Claro que podría poner la barrigada Entiendo, ¿no? No 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 especifica muy bien Pero Hostia Que mal rollo Que mal rollo Tío Y eso es un ciervo Un ciervo Tío En pocos días Será completamente Absorbido Absorbido Hostia Hostia Claro ¿No puedo quemar esto? No Vale Me llevo Los trapos estos Ropa Mirar, tíos Es pasada, ¿eh? Da mal rollito, ¿eh? Ropa Y esto lo hemos mirado Es que hay mucha De esto por ahí tirada Mucha ropa Cerca y tal Y parece a veces Que has mirado una Y a lo mejor no Y entonces Ahora debe estar Mario Tengo muchos trapos Lo que no sabía Es que hubiera Un sistema de crafteo Como tal Bueno, entonces La antorcha, ¿no? Pero entiendo Que puede haber más cosas Lo que no sé es Ropa Si le voy Descubriendo Rollos, recetas O algo Entrada Reparar ¿Y qué pasa? ¿Qué me piden para reparar? Tengo madera Y Y con eso Podría reparar esto Y a lo mejor También hacer Un poco mi fortaleza Aquí, ¿no? Para tener Para tener Hostia, pero Es que Está guay Si aquí, mira Esto está roto Está rotísimo Bueno, pues no veo Que haya nada más Aquí En un principio En un principio Voy a tirar No nos valdría Eso como Fortaleza Tampoco Una más avanzada Para entrar En modo vista Alejada Mantiene R2 Y usa el joystick Derecho Para mover el cursor Se esconderán Todas las instrucciones En pantalla Para que puedas Explorar el mundo Mantengo R2 Vista alejada No veo No veo Que paga eso A ver Un momento Opciones Controles Vista alejada R2 Pero yo le doy Y no Quizás sea guapo Así No parece Que me permita Vista alejada Ah, entiendo Que a lo mejor Hago así No No veo Que varía Que cambia De hacer así Hacer así Ganó un poquito Bueno No sé Creo que aún respira Hombre inconsciente Llave Llave de metal Grande Si hay una salida En este bosque Seguro que esta llave La abrirá Cerrar O sea Quitamos así Por la cara Está inconsciente Nunca lo había visto Antes por aquí Solo lleva una llave Y una especie De diario Ya que he conseguido Llegar hasta aquí Debe saber Cómo Debe saber Cómo salir Por supuesto No me ayudará Voluntariamente Uy Esto es muy turbio ¿Eh? Pero eso Carece de importancia ¿Quién es nuestro protagonista? Hostia No me está pareciendo Claro Estamos jugando aquí Con una persona Que No sé No sé De El más amable De Del barrio Tengo que salir De este maldito Bosque ¿Me oyes? Brata Dime cómo Y dejaré Que te marches Y por eso A lo mejor tenía Otra persona Encerrada A veces oigo Su voz Ella me está Llamando Llamándome Para que vuelva A casa Oh my god ¿Dónde está La salida? ¿Dónde? Muéstrame ¿Dónde? Hostia Pero No hace solo Yo no estoy pegando A ese pobre hombre Bueno No sé quién es Pero te mataré Como a un perro Si tengo que hacerlo Hmm Madre mía Ese cabrón Me robó Mi llave Hostia Que ha cambiado Aquí ahora Las tornas O era otro No sé Me he liado En un momento Aquí Pero no tenemos Inventario ¿No? Examinar Una entrada De un pequeño Sótano Quizás Sea la De expensa ¿Hay algo? Cerrado Pero podría abrirlo Con una ganzúa Pero no tenemos Ganzúa Ropa Tenemos alambre Y trapo Pues todo Lo quiero todo No puedo hacer nada con eso Ah sí Mira Podemos hacer Ganzúa Y vendas Tienes dos Necesitas dos Vale Voy a hacer Ganzúa De momento Y voy a hacer una venda Vale Voy a ver si puedo abrir esto Pues se ha alcanzó Abierto Pala Es pesada Pero tiene un buen Alcance Interna Perfecto Y parece que están gastadas Esto lo vamos a poner aquí Y esta aquí Vale Ah y voy a ver si puedo curarme Porque veo que estoy herido Tengo que equipármelo ahí Por narices Y usarlo Eso parece Ah mira Me voy curando No te cura el momento A ver La linterna A ver Desmontar Esta barricada Está demasiado firme Para desmontarla Pero puedo darle Tiene pinta Que sí ¿No? Hostias ¿Sabes qué pasa? Que ya no tengo No tengo No tengo la Jeringa No sé para qué vale eso ¿Dónde está el tío? Si es que no va Hostia Ahora estoy tenso No puedo No puedo ¿Quién está ahí? Claro Otra persona Que tenía Celada Ventada Tinchada Desmontar No sé si ponerme La jeringuilla ¿Dónde está la jeringa? ¿No la he cogido? Sí La había cogido No Pues Debe ser para algo Pero ¿Esto qué es? La radio Claro Hostia Es que no tengo Lo peor es que no tengo No tengo el hacha Tío Vale Esto es la vista Alejada Esa Mira En este modo Se nota más Aquí ¿Veis? Se nota más Lo de alejar la vista Se me ha dejado Que no salga de casa Por la noche Es más seguro Quedarse aquí Vale Eso lo entiendo Pero Quizás tengo que dormir Pero A ver Había un tío aquí Porque no veo Ni carajos No había una Había una habitación más Creo Ahora me he metido aquí ¿Y esto para qué es? Ahora está Mira lo que hay aquí Chaval Mesa de metal Claro Al final Al final Al final se nos ha ido La luz Entiendo Porque no tenemos Gasolina Gasolina Vale La cogemos ¿Y esto qué es? Pata de mesa Una pata de mesa Muy robusta Está hecha de roble Puedo utilizarla como arma Pues me viene Oye Me viene que ni pintado Porque no tenía Para no tener el generador Equipar la lata de gasolina Había generado Mantegro 2 Impulsa X Para meter gasolina Hostia La tengo que equipar Pues sí Parece que sí Rellenar A ver para cuánto nos da esto El tanque está vacío Vale A ver Encender Por lo cual Ya puedo mover esto Y entiendo que tengo Que tener luz En los otros Aquí también ¿No? Hostia ¿Qué es eso? El cable Tiene dos sintonizadores En vez de ojos Su boca está muy abierta Y puedo oír una vez Una voz distorsionada Pero es distinguida De la radio estática Muy mal rollo, ¿eh? ¿Dónde puede estar este código? Vale, pues Mejor no salir No había unas notas médicas ¿Eh? 4, 8, 9, 2 Hostia, pero no había aquí un cable 4, 8, 9, 2 ¿Qué misterio es eso? Todo, ¿eh? 4, 8 9, 2 Se viene Se viene, chavales La puerta parece rascada Tendré que aplicar algo de fuerza bruta Vale, pues espera No Se viene, tiene que quedar Ayúdame Hostia, ¿no hay luz aquí o qué? Oh, hostia puta, tío Cabrón ¿Pero por qué me haces eso? Alguien muere Lo estoy haciendo para despegar Es que, ¿qué? No No, 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 no Toma Hombre muerto Bolleta de plástico Muy tétrico todo Hostia, me pides ayuda Y cuando vengo Me hay que ayudar Me atacas Mordita sea Mirad el sonido, tío Las, como Como susurros ¿Qué es eso, tío? Hostia, ¿que alguien quiere entrar o qué? Horrible, ha enterado algo Fin del prólogo Me ha saltado Uf Hostia, que tensión, ¿eh? Crea muy mal ambiente Muy mal rollo Muy... Uf Madre mía Vale, ¿qué, qué? Es raro Es... No parece humano Es como que se vuelven de madera O algo, puede ser Capítulo 1 Ya estamos tirados en el suelo Vale, pues yo creo que con esto ya nos hacemos una idea de lo que es este Darkwood Un juego de terror, exploración, aventura Y la verdad que tiene muy buena pinta No me esperaba para nada que tuviera tema crafteo Aunque sea algo más ligerito y tal Pero ha sido sorprendido Me ha sorprendido para bien, ¿no? El poder hacerme Pues una ganzúa Una antorcha Y bueno, las ventas también te las tienes que ir fabricando Pidiendo algún recurso y tal O sea que te... Te hace explorar No un poco el mapa Mirad aquí Ahora estamos como en otro lado Otro mapa Bueno, tiene buena Muy buena pinta Con algunos puzzlecillos Supongo que irá teniendo el juego Enfrentamientos Quizá el control Para los enfrentamientos Es un poco más Tosco Por así decirlo Pero entiendo que lo han querido hacer No es que funcione mal Simplemente que no le han querido dar Más soltura No han querido hacer lo que fuera Algo tan sencillo Como le coges y le pegas Directamente ahí No, han querido hacer que tenga un sistema de Que tengas que cargar el bate O el palo que lleves El hacha Y luego golpear, ¿no? Entonces Necesita un proceso Un tiempo Antes de asestar cada golpe Entonces tienes que ir retrocediendo Medir Y ¡pam! Pegar Pero bueno Está muy bien Me ha gustado mucho Estas primeras impresiones De este Darkwood Y nada Nos vemos en el próximo capítulo De Primer Contacto Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!